Soy un pastor filio, camino de Belén, le llevo pan a niños, le llevo de Teñé. Por el pan, por el pan, yo le sigo la pan, por la fe, vien a mí, yo le sigo la fe. Por el pan, por el pan, yo le sigo la pan, por la fe, vien a mí, yo le sigo la fe. Mi espelda, el frío, lo llevo de Teñé. Por el pan, por el pan, yo le sigo la pan, por la fe, vien a mí, yo le sigo la fe. Por el pan, por el pan, yo le sigo la pan, por la fe, vien a mí, yo le sigo la fe.